para adorar a Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Mejorad vuestros caminos y vuestras obras y os haré moral en este lugar. No os fíéis de la palabra de mentira diciendo, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Pero si mejorareis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hicierais justicia entre el hombre y su prójimo y no oprimierais al extranjero, al huérfano, a la viuda y ni en este lugar derramarais la sangre inocente, ni anduvierais en pos de dioses ajeno para mal vuestro, yo os haré moral en este lugar y en la tierra que di a vuestros padres para siempre. Amén. Padre, en esta hora te damos gloria a Dios, te damos honra, Señor amado. Yo te pido, Espíritu Santo, que tú tomes el dominio, Dios, que tú tomes el control. Yo te pido, Señor amado, que tú uses nuestros labios con poder en esta hora, Dios mío. Que tú nos des la palabra, aleluya, que está en tu corazón, Dios mío, Señor, señalada, separada para este momento, para este tiempo, Dios. Yo te pido por cada uno, aleluya, de los oídos que van a escuchar esta palabra, Dios mío. Yo te pido, Padre, que sean tierra fértil, Dios mío, Señor. Que escuchen la palabra, Dios mío, que tú tienes para la iglesia en este tiempo, Señor amado. Yo te pido, Espíritu Santo, que tú haces el hombre fuerte, la mujer fuerte, Dios mío. Que tú libertes la mente cautiva, Dios mío, Señor, aleluya. Que tú abras el entendimiento de muchos pueblos, Dios mío, Señor, que no quiere entender, aleluya. Que es tiempo, aleluya, de enderezar nuestros caminos, de mejorar nuestros caminos, Dios. Yo te pido, Señor amado, que tú te glorifiques a través de estas ondas etéreas, Dios mío. Yo te pido, Señor amado, que tú seas obrando de una manera especial, Dios mío. Te pedimos estas cosas creyéndolas, Dios. Y sabiendo, Señor amado, que serán hechas. Amén y amén. Glórias en el nombre del Señor. Aleluya. Si fuésemos a poner, ¿verdad?, un tema para estas palabras que vamos a estar trayendo en este momento. Sería la siguiente. Pensábamos que íbamos por un buen camino, pero Jehová hablo. Escuche bien el tema en esta hora. Pensábamos que íbamos por un buen camino, pero Jehová hablo. Mire, mi amado, la palabra que Dios le da al profeta Jeremías, un ministerio sufrido, aleluya, un ministerio, aleluya, que pasó persecución, aleluya, no por los de afuera, no por los enemigos de Israel, aleluya. No por aquellos que querían destruir, aleluya, el pueblo de Israel, no por las naciones extranjeras, sino por el mismo pueblo que se decía llamar pueblo de Dios. Y cuando hacemos alusión a este cuadro, a este marco, aleluya, histórico, y lo traemos hoy a los días en que la iglesia está viviendo en este momento del fin, en estos días finales. Aleluya, vemos, aleluya, que hay hombres como Jeremías, que se les ha dado una encomienda de ir a la casa de Judá, a la casa de Israel, mi amado hermano, para llevar una palabra que es contraria a lo que piensa el pueblo, que es correcto. Una de las cosas que yo meditaba, verdad, acerca de este capítulo 7, aleluya, es que cuando Dios le habla a Jeremías, mire esto, cuando Dios le habla a Jeremías, mi amado, lo que me impactaba a mí era que Dios le dijo a Jeremías, Jeremías, tú no vas a entrar en el templo, tú no vas a estar allá adentro donde están los sacerdotes, donde está toda aquella gente, aleluya, con las vestiduras hermosas, los sacerdotes, los levitas, los que participan, verdad, del altar, de aquel ritual religioso que había, mi amado hermano, sino que Jehová, sabiendo de que adentro del templo nadie quería escucharlo, de que adentro del templo lo que había eran gente, mi amado hermano, aleluya, que pensaban que estaban haciendo las cosas bien, que pensaban, mi amado hermano, aleluya, que porque ellos eran el pueblo de Israel, porque Dios había hecho pacto con sus padres, mi amado hermano, porque tenían el templo construido, mi amado hermano, porque las cosas aparentemente iban bien, ellos estaban bien, ellos estaban bien, así está la iglesia de hoy, mi amado hermano, es triste, mi amado hermano, ver como ha llegado el conformismo, como ha llegado, mi amado hermano, aleluya, cuando la gente se apacienta a sí misma, aleluya, pensando que, bueno, porque las cosas me van bien, tengo el trabajo que yo quería, tengo la casa que yo quería, tengo el carro que yo quería, inclusive tengo puestos en la iglesia, tengo ministerio, pero el llamado que Dios le da a Jeremías en medio de este cuadro, en medio de esta escena, mi amado hermano, cuando lo aplicamos a los días de hoy, es un cuadro triste, mi amado hermano, porque al igual que en aquellos días, que el pueblo de Israel estaba viviendo de apariencia, así está viviendo la iglesia de hoy, me gusta, porque la palabra de Jeremías es una palabra sencilla, mi amado, y el mandato que Dios le da a Jeremías es, ve y párate en la puerta, y háblale a todo el que entre, o sea, que aparente y alegadamente, aleluya, lo que estaba pasando adentro del templo, era que no se estaba predicando lo que Dios quería que se hablase, y así hay muchos templos hoy en día, mi amado hermano, así hay muchas congregaciones, así hay muchos lugares, aleluya, que son de apariencia, donde se piensa que como hay un programa, aleluya, como hay ministerios, como todo está bonito, como todo está bien, aleluya, como hay comodidad, ha llegado un conformismo, mi amado hermano, aleluya, y al igual que en aquel tiempo, hay muchos templos donde Dios ya no está hablando, aunque todo aparentemente esté de una manera correcta, aunque todo aparentemente, mi amado hermano, se vea bien, hay templos donde Dios ya no habla, es triste ver la situación, mi amado hermano, donde Dios le dice a Jeremías, ahora, tú vas a hablar en la parte de afuera, porque aparentemente, en la parte de adentro, en el templo, no se quería escuchar a Dios, y así está la iglesia de hoy, mi amado hermano, y me gusta, aleluya, lo que dice la palabra, en este verso 4, mi amado hermano, cuando dice, no fíjese en la palabra mentirosa, cuando digan, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová, mire, mi amado, estaba yo meditando, aleluya, cuando el profeta Geo habló acerca de aquella situación que imperaba en el pueblo de Israel, cuando era todo lo contrario, cuando el pueblo tenía toda su casa artesonada, cuando el pueblo tenía toda su casa bonita, aleluya, más Jehová reclamaba que el templo de él estaba destruido, el templo de él estaba feo, había que arreglarlo, había que edificarlo, mi amado hermano, aleluya, y el pueblo de Israel se dio a la tarea de edificar ese templo, aleluya, de arreglar el templo, mi amado hermano, aleluya, sí, mi amado, porque muchas veces, aleluya, confundimos lo que Dios quería decir, y pensamos que solamente, aleluya, Dios está hablando del materialismo, del templo de afuera, aleluya, de la estructura material, mi amado, aleluya, y muchas veces, no nos damos de cuenta, que al igual que el pueblo de Israel, que el pueblo de Israel decía que Dios estaba con ellos, que Dios hablaba con ellos, pero ya Dios, aleluya, no quería hablar en medio de ellos, es triste porque llegó un tiempo donde el pueblo pensaba que obedecía a Dios, ellos arreglaron el templo, ellos pusieron el templo bonito, mi amado hermano, Jeremías, aquí está hablando que el pueblo decía este es el templo de Jehová, el templo grande es este, o sea que ellos tenían el templo, ellos pensaban que estaban obedeciendo a Dios, por eso es que muchas veces cuando Dios le habla al hombre, le habla a la mujer, mi amado hermano, tenemos que estar siempre, escuché bien esto, tenemos que estar siempre en una búsqueda constante porque en el momento que viene el descuido, puede pasar como le pasó al pueblo de Israel, mi amado hermano, aleluya, que ellos lograron construir el templo, ellos lograron, aleluya, hacer que el templo volviese, pero ya Dios no hablaba en el templo, que tristeza, mi amado hermano, en muchos lugares, donde ya Dios no está en el templo, donde ya Dios, mi amado hermano, aleluya, en los servicios, no es palabra de Dios la que se trae, sino es palabra de hombres, donde la gente, mi amado hermano, aleluya, han pensado que el conocimiento humano, que la mucha letra, que el hablar bonito, que el hablar en mensajes profundos, que son buenos, yo no digo que no sean buenos, a mí me gusta escuchar mensajes así, claro que sí, pero que sea Dios el que esté hablando, es otra cosa, que haya sido Dios el que haya mandado, aleluya, a dar ese mensaje, es otra cosa, porque sin embargo, aleluya, Dios le está diciendo a Jeremías, vete a la parte de afuera, y cuando tuvieses esa multitud, que viniese a mi casa, dile, háblale, dile que yo no estoy contento con ello, bendito sea el nombre del Señor, yo entiendo mi amado, que hay mucha gente que dice, bueno, pero eso fue en el tiempo antiguo, los tiempos de Jeremías, verdad, el tiempo donde estuvieron aquellos hombres, gloria sea el nombre del Señor, pero mire, cuando vamos al capítulo 12, de la carta de Pablo, a los romanos, mire lo que dice la Biblia, en el verso 2, de este capítulo 12, dice, no conforméis este siglo, sino transformados, por medio, de la renovación, de vuestro entendimiento, para que comprobéis, cuál sea, la buena voluntad de Dios, agradable, y perfecta, mi amado, mire que cosa poderosa, porque aparentemente, el pueblo del Señor, mi amado hermano, estaba pensando, que estaba haciendo, la voluntad de Dios, así como la gente, piensa hoy en día, mi amado hermano, que porque va a la iglesia, que porque se congrega, gloria a Dios, aleluya, porque canta un corito, porque predica, la gente piensa, que están haciendo, la voluntad de Dios, pero más sin embargo, Pablo, le decía, a los romanos, que presentásemos, vuestros cuerpos, en un sacrificio vivo, mi amado hermano, y cuando habla, de un sacrificio vivo, mi amado hermano, tiene que ser algo, que nos cueste, aleluya, tiene que ser algo, agradable a Dios, mi amado hermano, pero mucha gente, hoy en día, en el conformismo, gloria a Dios, aleluya, no se están sacrificando, para llevar una alabanza, a Dios, aleluya, para llevar una adoración, a Dios, porque alabar a Dios, lo adoraba a cualquiera, pero adorar a Dios, no lo adora todo el mundo, Pablo decía, un sacrificio vivo, un sacrificio santo, hoy en día, santidad, mi amado hermano, aleluya, es algo del pasado, porque la gente, ya no quieren vivir, en santidad, porque la gente dice, no, eso fue antes, la gente antigua, no, mi amado hermano, Dios es el mismo, por siempre, el Dios santo, mi amado hermano, y por sobre todas las cosas, porque la gente, piensa que Dios, le coge alabanza, a todo el mundo, Pablo decía, aleluya, agradable a Dios, este es vuestro culto, racional, mire que palabra poderosa, Pablo le está hablando a los romanos, porque aparentemente, la iglesia en Roma, mi amado hermano, se había vuelto también ritualista, era un ritual, mi amado hermano, aleluya, había venido el conformismo, había venido, mi amado hermano, ese círculo vicioso, que muchas veces, entra a la iglesia, salgo del trabajo, me he visto, voy para el culto, vamos al corito, vamos a la ofrenda, vamos a los especiales, vamos a la predicación, aleluya, y se acabó, hoy nos vamos para casa, aleluya, y así mismo, todos los días, que vamos a la iglesia, todos los días, todos los días, y se vuelve, mi amado hermano, un círculo vicioso, aleluya, y no alabamos a Dios, no ofrecemos a Dios, un sacrificio vivo, pues mire mi amado, eso mismo, era lo que estaba pasando, aleluya, en este capítulo 7, de Jeremia, porque hoy, muchas veces, pensamos que Dios, está en medio, de nuestro servicio, mi amado hermano, y ha llegado un tiempo, donde la iglesia, el conformismo, la está destruyendo, el conformismo, está destruyendo, a la iglesia, mi amado hermano, Pablo hablaba, que el sacrificio, de nosotros, a Dios, tenía que ser agradable, o sea, que no es que te agrade a ti, no es que me agrade a mí, no es que le agrade el pastor, tiene que agradarle a Dios, y el sacrificio, que le agrade a Dios, es un sacrificio santo, un sacrificio vivo, cuando buscamos, cuando buscamos, mi amado hermano, en medio, de esta escritura, de este libro, de los romanos, cuando vamos al verso 3, dice, porque os ruego, por la gracia que me es dada, a cada cual, que está entre vosotros, que Dios, que no tenga, más alto concepto, decide el que debe tener, sino que piense, decir con cordura, conforme, a la medida, de la fe, que Dios repartió, a cada uno, que palabra poderosa, mi amado hermano, y cuando nosotros, volvemos al libro, de Jeremia, y comparamos a Luya, la iglesia, a la cual, Pablo le estaba hablando, en este capítulo 12, vemos, mi amado hermano, a Luya, que, en este verso 5, dice, el capítulo 7, de Jeremia, pero si mejorareis, cumplidamente, vuestros caminos, y vuestras obras, y si con verdad, hicierais justicia, entre el hombre, y sus prójimos, y no primierais al extranjero, al órfano, a la viuda, y en este lugar, no derramases, sangre inocente, y no anduvieses, ante pos de dioses, ajeno, para amar vuestros, yo os haré moral, en este lugar, y en la tierra, que di a vuestros padres, mire que cosa tremenda, esta gente, tenía un alto concepto, más grande, de ellos, del que debían tener, así como Pablo decía, en el capítulo 12, de Romano, y porque acuérdense, que ya ellos, tenían el templo, ya ellos tenían, los sacerdotes, ellos tenían la ceremonia, mi amado hermano, el templo estaba edificado, y es donde, el conformismo, es donde, mi amado hermano, cuando nosotros, llegamos a tener, un más alto concepto, de nosotros, del que debemos de tener, es cuando comenzamos, a desagradar a Dios, si porque yo era, muy religioso, mi amado hermano, pero era un pueblo, que no hacía el bien, con verdad, porque bien claramente, lo dice en este verso, 5, que había que mejorar, el camino cumplidamente, o sea, que no era de boca nada más, porque hay gente, que dicen, si voy a cambiar, pero no cambian nada, hay gente, que tiene un alto concepto, de ellos, mi amado hermano, porque tienen una posición, en la iglesia, pero más sin embargo, oprimen a la gente, oprimen al prójimo, porque ese era el problema, que el pueblo de Israel, era el pueblo escogido, por Dios, era el pueblo, aleluya, que representaba, los mandatos, y los oráculos de Dios, pero era un pueblo, mi amado hermano, aleluya, que era un pueblo, que rechazaba, las demás naciones, cuando Pablo, tocaba en este capítulo, 12, verso 2, cuando decía, no os conforméis este siglo, aleluya, sino transformados, por medio de la renovación, de vuestro entendimiento, para que comprobéis, cuál sea la buena obra, la buena voluntad, y agradable, y perfecta, o sea, que muchas veces, pensamos, que estamos haciendo, la voluntad de Dios, mi amado hermano, por eso hay que comprobarlo, hay que comprobarlo, y cómo se comproba esto, mi amado hermano, por los frutos, porque se ve la bendición, de Dios, mi amado hermano, porque cuando, estamos en obediencia, a Dios, mi amado hermano, Dios se va a dejar sentir, en la casa, y muchas veces, aleluya, estamos llenos, mi amado hermano, de rituales, estamos llenos, gloria, es el nombre del Señor, aleluya, de muchas partes, de mucho de lo mismo, mi amado hermano, pero no se siente Dios, y había llegado, mi amado hermano, lo que Pablo decía, al romano, había llegado, un conformismo, el pueblo de Dios, se había comenzado, a conformar, porque era lo mismo, y lo mismo, y lo mismo, y Pablo hablaba acerca, de que había que, haber una renovación, de vuestro entendimiento, porque el problema, es cuando uno piensa, que se lo sabe todo, mi amado hermano, ese día, usted deja de aprender, que poderoso, es el nombre del Señor, mi amado hermano, le dije al principio, que si fuésemos, a poner algún tema, a este mensaje, aleluya, íbamos por un camino, en el cual pensábamos, que estábamos bien, pero Jehová habló, la palabra, que Jehová le daba a Jeremia, era que el pueblo de Dios, tenía que mejorar su camino, el pueblo de Dios, aleluya, tenía que, volver a poner, ese oído sensitivo, a la voz de Dios, mi amado hermano, y no al conformismo, no a la rutina, como está la iglesia, hoy en día, acostumbrada, mi amado hermano, porque la gente piensa, que porque va a la iglesia, se van a salvar, la gente piensa, que porque ofrendan, aleluya, porque dien, van gloria a Dios, aleluya, porque tienen parte, porque tienen posición, la gente piensa, que se los va a salvar, la gente piensa, que porque ponen pensamientos, bonitos las redes sociales, se van a salvar, mi amado hermano, lo que nos va a salvar, es nuestra relación con Dios, y el pueblo de Israel, pensaba que iba por un buen camino, pero Dios le dijo, ustedes tienen que mejorar su camino, ellos pensaban, que estaban bien, en el camino que iban, pero Jehová tuvo que hablar, Jehová tuvo que mandar a Jeremías, y el problema, mi amado hermano, es que aquel pueblo, era duro de selvi, aquel pueblo, no le gustaba escuchar, lo que Dios hablaba, a través de sus siervos, los profetas, al igual que hoy, a mí me gusta, porque en este capítulo 7, del libro de Jeremías, en el verso 4, mire, el Señor nos hace comprender, que muchos cristianos, aleluya, muchas veces nos engañamos, a nosotros mismos, si mi amado hermano, porque nos engañamos, nosotros mismos, bueno, porque lo que le dijo ahorita, porque vamos semana, tras semana, porque muchas veces, pues mi amado hermano, posiblemente servimos, en la iglesia, ayudamos en la iglesia, colaboramos, mi amado hermano, pero muchas veces, nuestro corazón, no es agradable a Dios, por eso es que Dios, le llamaba al pueblo Israel, había que mejorar el camino, Dios le dijo, a través de Jeremías, mejorar vuestros caminos, mejorar tus obras, ellos, iban por un buen camino, pensando ellos, pero Jehová tuvo que hablar, Jehová tuvo que reprenderlos, mi amado hermano, y una de las cosas, que a mí me, a mí me llama la atención, es cuando, como leí ahorita, en ese verso 5, que Dios hablaba, acerca de hacer las cosas, de verdad, hacer las cosas, de corazón, porque ellos decían, que era el pueblo de Dios, pero ellos oprimían, a los extranjeros, ellos oprimían, a las viudas, y algo que usted, tiene que entender, mi amado hermano, es que Dios quiere, que nos demos de cuenta, que nuestra vida, se puede convertir, en una influencia negativa, para otros, y usted dirá, pero como, si yo voy a la iglesia, como yo me puedo convertir, en una influencia negativa, si mi amado hermano, porque acuérdese, que ellos estaban diciendo, nosotros somos el pueblo de Dios, pero oprimían a los demás, y así está, la iglesia de Jesucristo, mi amado hermano, la iglesia de Jesucristo, está dando mal ejemplo, la iglesia de Jesucristo, ya está matándose, por las redes sociales, la iglesia de Jesucristo, están tirándose ministerios, unos a otros, o usted se cree, que el mundo, no se da de cuenta de eso, si mi amado hermano, yo entiendo, que muchas veces, se usa para, traer la mala fama, verdad, por desprestigiar, es el nombre del señor, por traer, por verdad, por tiraera, por guerra, pero mire, mire cuando, es real, cuando es real, porque yo no estoy defendiendo a nadie, cuando es real, hay que hacerlo, hay que, hay que llamar la atención, hay que decir algo, hay que hacer algo, si mi amado hermano, porque, Pablo decía, en el libro de, la primera carta a los corintios, en el capítulo, en el capítulo 5, en el verso 9 en adelante, dice, os he escrito esta carta, para que no os juntéis, con los fornicarios, ni, con los fornicarios de este mundo, ni con los avaros, con los ladrones, con los idólatras, pues, en tal caso, os sería, necesario salir del mundo, mire esto, ahora el 11, más bien, os escribí, para que no os juntéis, con ninguno, que llamándose, hermano, escuche esto, ahí, ahí donde la cosa cambia, porque gente mala hay siempre, pero que haya gente mala, dentro de la iglesia, eso es feo, porque hay mucha gente, que están haciendo las cosas mal, ellos piensan, que están bien, por eso es que Jehová está hablando, en esta hora, mire esto, más escribí, porque, no os juntéis, con ninguno, que llamándose hermano, que fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal, ni aún, nos ajuntéis, mire que cosa tremenda, mire que cosa tremenda, que palabra poderosa, cuando usted, compara, lo que Jeremías está hablando, en este capítulo 7, y lo que Pablo, le está trayendo, a la iglesia en Corintio, si mi amado hermano, porque, esto es lo mismo, que pasaba en la antigüedad, lo mismo que pasa hoy, una guerra continua, lo que pasa, es que si usted, no abre sus ojos espirituales, usted no va a poder discernir, esto que está pasando, el pueblo de Israel, mi amado hermano, se había convertido, en un pueblo religioso, si, ya tenían el templo, ya tenían un sacerdote, estaba el sacrificio, estaba funcionando, todo el tiempo, verdad, tenían esos altares hermosos, pero, lo que, trae Pablo, es que, había gente, llamada, pueblo de Dios, que eran fornicarios, que eran avaros, que eran idólatras, que eran maldicientes, que eran borrachos, lo mismo que está pasando hoy, yo entiendo, que esto, pues, muchas veces, se hace por, verdad, por desprestigiar, pero cuando es verdad, Pablo, enseña, que con los tales, ni aún comáis, por eso que, Dios le dijo a Jeremia, Jeremia, no vayas a predicar, dentro del templo, sino que te vas a ir afuera, a la puerta, no te juntes con esa gente, quédate afuera, pero fue Dios, el que lo mandó, ahora usted no venga a hacer lo mismo, fue Dios, el que lo mandó, que es diferente, ahora, que triste sería, mi amado hermano, que esa persona, que el Señor junte, que el Señor manda, que no se junte con ella, fuéramos uno, usted ha pensado, en que fuéramos uno de nosotros, usted ha pensado, en eso, mi amado hermano, usted ha pensado, en una dura, una dura realidad, mi amado hermano, de ver este versículo, desde otra perspectiva, que no sea solamente, Dios diciéndonos, que no nos juntemos, con alguien, sino que sea Dios diciendo, Dios diciéndole a otra gente, que no se junte con nosotros, si porque ese era el problema, mi amado hermano, ese era el problema, aleluya, que el pueblo de Israel, pensaba que como, ellos eran descendientes de Abraham, como ellos tenían la promesa, aleluya, ellos eran los mejores, por eso usted los ve hoy en día, mi amado hermano, que andan chocando con las paredes, andan chocando, mire mi amado hermano, el pueblo de Israel, hoy en día, todavía sigue negando, ellos piensan, que están bien, y todos los golpes, y todos los castigos, que ha recibido esa nación, a través de los siglos, por qué, por la altivez, porque ellos piensan, que se lo merecen todo, pero esto mismo, le está sucediendo a la iglesia, hay gente que piensa, que porque son cristianos, y ellos se lo merecen todo, hay gente, mire mi amado, aquí lo que Dios quiere, es que nosotros nos esforcemos, un poquito más, Dios lo que quiere, es que nos esforcemos, mi amado hermano, para que seamos mejores, pero mucha gente dice, ah, pero es que no podemos ser perfectos, mi amado hermano, mire, en este mundo, se va a hacer difícil, pero cuando, la palabra habla, acerca de, de perfección, habla de que el propósito, por el cual fuimos diseñados, en este tiempo, se cumpla, a mí me gusta, lo que Pablo le decía, a los efesios, en el capítulo 4, decía, hasta que todos lleguemos, a la unidad de la fe, y del conocimiento, del hijo de Dios, a un varón, perfecto, a la medida, de la estatura, de la plenitud, de Cristo, mi amado hermano, mire que cosa tremenda, porque aquí el modelo, es Cristo, olvídese como fulano lo haga, olvídese como fulana lo haga, mi amado hermano, hay mucha gente, que lo hacen de a su manera, pues ok, pero usted no lo puede hacer así, hoy tenemos mucha gente, que son copypaste, aleluya, usted ve, mire mi amado hermano, mire, mire los videos, en las redes sociales, la gente habla, todo el mundo, las mismas lenguas, todo el mundo, habla las mismas lenguas, mi amado hermano, pero las lenguas, no fueron para que la gente, aparentara algo, cuando cogen el micrófono, porque hay gente, que solamente habla lengua, cuando cogen el micrófono, pero las lenguas, fueron diseñadas, para orar, para interceder, yo me apuesto, que la mayoría, de esas gente, que hablan en lengua, cuando tienen el micrófono, muchos de ellos, no hablan en lenguas, para lo que fue diseñado, que fue para interceder, porque hay mucha gente, que no ora, mi amado hermano, usted ve, pero aquí, Pablo está haciendo, un precedente, mi amado hermano, está marcando, un precedente, aleluya, hablando a los efesios, y le decía, hasta que todos, lleguemos a la unidad, de la fe, porque la gente, piensa que lo que hay, que unirnos en el amor, no hay que unirnos, en la fe, en la fe en Cristo, y decía también Pablo, que había que, que llegar al conocimiento, del hijo de Dios, porque muchas veces, queremos conocer, la luz y el libro, el de tal predicador, el libro de fulano, o el mensaje de fulano, aquí hay que llegar, hay que llegar, a conocerles a Cristo, porque es triste, mi amado hermano, que hay mucha gente, dentro de la iglesia, que todavía no han conocido, a Cristo, no han tenido, un encuentro personal, con el Señor, y Pablo decía, a un varón perfecto, a la medida, de la estatura, de la presiduría, de Cristo, o sea que aquí, las medidas son las de Cristo, no son las que usted piense, o el conformismo, que usted tenga en su mente, y en su corazón, el problema que tenía, que el pueblo de Israel, mi amado hermano, es que ellos, estaban conformados, porque ellos tenían, el diseño, el diseño del templo, ellos tenían, los rituales hechos, ellos estaban conformes, pero no estaban llenando, la medida, que Dios exigía, del corazón, de sus actos, de sus obras, mi amado hermano, porque ellos eran religiosos, ellos tenían el templo, ellos hacían sacrificios, por los pecados, pero oprimían al extranjero, pero sacrificaban, a los dioses, pero eran adultos, pero eran fornicarios, mi amado hermano, eran ladrones, decía la palabra, aleluya, 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 usted dirá, pero es que nadie puede ser perfecto, bueno, mi amado hermano, aquí, la perfección, en su contexto, como decía ahorita, es que lleguemos, al propósito, por el cual Dios, nos ha llamado, en el, en el, en el segundo libro, de Pablo a Timoteo, este joven pastor, en el verso 3, mire lo que Pablo, le aconsejaba, a fin, de que el hombre de Dios, sea perfecto, o sea que, las excusas ahí no van, porque el fin, era que fuésemos perfectos, mire que cosa tremenda, porque es que las excusas, aleluya, no que nadie puede ser perfecto, bueno, aquí Pablo le está diciendo a Timoteo, que hay que ser perfecto, el hombre de Dios, ve, ahí es donde usted diferencia, porque hay gente que tiene mil excusas, hay gente que son malos de corazón, hay gente que siempre, aleluya, están buscando una excusa, para no hacer como Dios dice, para decir que usted sabe, quién es, o quién es un hombre de quién es, y quién no es un hombre, de Dios, mire, enteramente preparado, para toda buena obra, hay gente que es holófono, enteramente preparado, para toda buena obra, mire que cosa tremenda, pero ese es el nombre de Jesucristo, Dios quiere que mejoremos, mi amado hermano, que significa mejorar, significa que hagamos cambios, con nuestra vida positiva, si mi amado hermano, que paremos de ser, gente religiosa, que paremos de ser gente religiosa, mi amado hermano, eso es lo que Dios quiere, que paremos de ser religiosos, porque mire lo que pasa, en el capítulo 3 del libro de Juan, en el libro de Juan, mi amado hermano, vemos a este hombre Nicodemo, Nicodemo, era un hombre, que era principal de la sinagoga, al igual que lo que pasaba, en el pueblo allí, donde estuvimos leyendo, ahorita en el capítulo 7, de Jeremia, este hombre era principal, pero no había tenido, un encuentro con Dios, por eso que cuando Cristo le dice, que es necesario, el que quiera llegar al reino de los cielos, nazca de nuevo, pues y ahí este hombre se enredó, este hombre decía, pero como es posible, que un hombre, ya siendo viejo, porque muchas veces, pensamos que sabemos todo, pero no comprendemos, cuál es la voluntad de Dios, para nuestras vidas, en la segunda carta, de Pablo a Timoteo, capítulo 4 decía, porque vendrá el tiempo, donde no sufrirán las sanas doctrinas, sino que teniendo comezón de hoy, se amontonarán, maestros conformes, a su propia concupiscencia, eso es lo que estamos viendo hoy iglesia, lo mismo que pasaba a Jeremia, en este capítulo 7, que había dentro del templo, bueno había gente amontonada, que querían escuchar, cosas bonitas, cuando ellos estaban haciendo las cosas malas, dígame usted a mí, mi amado hermano, si no esto es lo mismo, que está pasando hoy, dígame a mí, mi amado hermano, si esto no es lo mismo, que está pasando hoy, es lo mismo, que la gente está en ese conformismo, aleluya, que la gente ande en ese camino, pensando que está bien, pero hoy Dios va a estar hablando, hoy Dios está hablando, hoy Dios está hablando con la iglesia, Cristo viene, mi amado hermano, aleluya, y si la iglesia no está preparada, hay mucha gente que se van a quedar, este es el tiempo, aluya, donde la gente no quiere sufrir la sana doctrina, este es el tiempo, donde la gente no quiere vivir en santidad, mire la gente, si mi amado hermano, la gente tiene comenzón de oír muchas cosas nuevas, la gente está cansada de oír lo que dice la Biblia, por eso es que usted ve tantos maestros amontonados, enseñando lo que a ellos les da la gana, si mi amado hermano, el problema que tenía Israel era un problema profundo, mire mi amado, el problema que tenía Israel era el siguiente, el problema que tenía Israel, mi amado hermano, era que como ellos tenían todo ese ritual, como ellos tenían el templo, como ellos hacían ofrendas, ellos no habían sentido la necesidad en su corazón de arrepentirse, y así está la iglesia, si mi amado hermano, la iglesia ha llegado a un conformismo peligroso, si mi amado hermano, aleluya, hoy le decimos amén a cualquier persona, cualquier mensaje, cualquier disparate que diga la gente, todo el mundo dice amén, si mi amado, así Pablo decía a Timoteo, va a venir el tiempo donde no sufrían la sana doctrina, y mucha gente piensa que sana doctrina solamente, falda larga y pelo largo, porque hay gente que tiene falda larga y pelo largo, y son tremendos diablos, igual que el que tiene gabán y corbata, y toda la ropa bonita, mire, eso no salva a nadie, eso no significa sana doctrina, sana doctrina mi amado hermano, es predicar algo y vivirlo, santidad, no es falda larga ni pelo largo, porque hay gente mi amado hermano, aleluya, que tienen falda larga y pelo largo, y son tremendos diablos, son tremendos malcriados, son tremendos boquisucios, son tremendos ladrones, son tremendos adúlteros, pero si usted ve gente que tiene gabán, y que tiene corbata mi amado hermano, y son adúlteros, son fornicarios, son ladrones, son malcriados, que le dan una bofeta a cualquiera, que te hablan mal, o que te desprestigian, que hacen lo que sea, porque su ministerio siga de pie, delante de los hombres, pero delante de Dios, están muertos hace rato, y ese es el problema, que tenía este pueblo de Israel, por eso es que Dios la va a través de Jeremia, decía, tienen que mejorar su camino, pero tienen que mejorarlo en verdad, si mi amado hermano, por eso es que el pueblo de Israel, aleluya, anduvo vagando, aleluya, estuvo en estos sub y bajas, que iban y eran cautivos, eran repartidos entre las naciones, como despojos, y después gritaban, y decían, señor, ten misericordia, pero si cuando estabas bien, aleluya, te olvidaste de Dios, hiciste lo que te dio la gana, así está la iglesia de hoy, mi amado hermano, y Dios le está llamando a mejorar vuestros caminos, sí, porque la iglesia de Dios se olvida cuando está bien, cuando está bien, se olvidan de buscar a Dios, se olvidan de servirle a Dios, como está establecido en la Biblia, la Biblia dice que sin santidad, nadie verá al Señor, sí, mi amado hermano, pero la santidad no es por fuera solamente, Jesucristo hablaba que cuando el vaso se limpia, hay que limpiarlo primero por dentro, y después por fuera, y hay gente, mi amado hermano, que están viviendo una santidad, una sana doctrina, solamente de apariencia, porque por dentro lo que tienen es rapacidad, y así estaba el pueblo de Israel, así estaba el pueblo de Israel, mi amado hermano, viviendo de apariencia, por eso es que Dios tiene que decirle a Jeremías, Jeremías, vete a la parte de afuera, no prediquen el templo, porque esta gente no me quieren oír, y Jeremías estaba diciendo que venía a juicio, los enemigos más grandes de Jeremías, mi amado hermano, fueron los mismos sacerdotes del templo, ellos mismos fueron los que dieron su voto, para que fuera metido ahí en la cisterna, para que fuera metido preso, sí, porque nadie quería escuchar la palabra de Dios, hoy nadie quiere escuchar la palabra de Dios, como está escrita, porque la gente ha entrado en un conformismo, por eso es que Dios está llamando a la iglesia, aleluya, a mejorar su camino, Dios está haciendo un llamado, mi amado hermano, salgamos de este conformismo, aleluya, salgamos de las corrientes de este mundo, mi amado hermano, porque el problema que tiene la iglesia hoy en día, es que el mundo está tan metido, dentro de la iglesia, que ya la iglesia no tiene poder ni influencia sobre el mundo, por eso es que claramente Jesucristo decía, que si la sal se hiciese insípida, de nada sirve, sino que solamente para ser hollada, eso era lo mismo que estaba pasando, aleluya, en este tiempo que Jeremías predicaba en este capítulo 7, esta revelación que Dios le daba, el conformismo había llegado, aleluya, ellos aparentemente tenían un acto religioso, pero Dios no estaba en él, y así está la iglesia hoy en día, mi amado hermano, el conformismo ha llegado, la religiosidad ha llegado, mi amado hermano, aleluya, y no hay relación con Dios, por eso usted ve, mi amado hermano, que la gente no se quieren convertir, por las cosas horribles que se ven, si porque esta gente era religioso, pero opinían a los extranjeros, que iba a decirle a los extranjeros, ellos dicen que le sirven a Dios, pero nos dan con palos, aleluya, nos maltratan, nos tiran piedra, lo mismo que hace la iglesia de hoy, supuestamente en la iglesia, mi amado hermano, pero está dando mal ejemplo, y en esta hora, mi amado hermano, queremos hacer un llamado, queremos mi amado hermano, que usted, tome esta palabra, que Dios, ha traído al pueblo, y el centro de este mensaje, era que, el pueblo de Israel, pensaba que iba por un camino, pensaban que iban bien, pero Jehová tuvo que hablar, y así está la iglesia, la iglesia piensa, que vamos por un buen camino, pero Dios tiene que hablar, a través de sus siervos, los profetas, a través de los pastores, a través de los evangelistas, que así no es, que así no es, que Dios quiere la cosa, que no se puede vivir de apariencia, porque ese era el problema, que tiene el pueblo de Israel, vivían de apariencia, porque como tú me vas a decir a mí, que tú eres, siervo de Dios, como decían los israelitas, nosotros somos el pueblo de Dios, pero que mamaban incienso a los baales, robaban, eran ladrones, oprimían a la viuda, al huérfano, así mismo está la iglesia hoy en día, dando mal ejemplo, así que mi amado hermano, en esta hora, queremos que usted, escuche bien esta palabra, este mensaje, aleluya, mensaje que viene de arriba, los enemigos más grandes, de el profeta Jeremías, los mismos sacerdotes, si los mismos que estaban en posición, los mismos que supuestamente, representaban a Dios, y hoy créame mi amado hermano, que todos los que predicamos esta palabra, los enemigos de nosotros, también están adentro, si porque la gente solamente quiere predicar de bendición, y de bendición, y de bendición, y nadie quiere predicar de arrepentimiento, si mi amado hermano, esto es triste, lo que está viendo, esta generación, la iglesia de este tiempo, es triste, todo el mundo quiere bendición, pero nadie quiere arrepentirse, de su mal camino, en este tiempo, mi amado hermano, aleluya, la gente solamente quiere hablar de amor, y de bendición, pero en el Nuevo Testamento, la palabra que más se repite, desde Mateo, hasta Apocalipsis, es arrepentimiento, fíjese, porque Dios no cambia, el hombre puede poner aquí sus pensamientos, el hombre puede poner aquí lo que el hombre quiera, pero Dios está por encima, el que amante es Dios, el día que nosotros arrepintamos, el día que nosotros nos convertimos, de nuestros malos caminos, vamos a empezar a ver la mano de Dios, vamos a empezar a ver bendición, pero hoy nadie quiere, que se le predique la palabra, como está escrita, por eso es que Pablo decía a Timoteo, va a venir un tiempo, donde la gente no va a sufrir la final doctrina, pero usted va a ver un tiempo, mi amado hermano, aleluya, que la gente no va a querer escuchar, y este es el tiempo, no, que esa palabra está muy fuerte, que usted tiene que entender, que no, mire mi amado hermano, la palabra de Dios, es como una espada, claramente lo dice el capítulo 4, del libro de Hebreos, verso 12, dice que la palabra de Dios, es viva y es eficaz, y más cortante, que toda espada, de dos filos, que penetra, hasta partir el alma, escuche bien, el espíritu, las coyenturas, los tuétanos, y disierne los pensamientos, y las intenciones, del corazón, mire que cosa tremenda, por eso es que usted ve, que cuando usted escucha palabras así, usted choca con la palabra, mucha gente que no le gusta esta palabra, mi amado, porque la gente solamente, quiere que le profeticen ministerio, quieren que le profeticen casa, quieren que le profeticen carro, mire mi amado hermano, hay gente que con un ministerio, se van a ir al infierno, si, yo estuve escuchando, aleluya, un testimonio, de un, de un televangelista, muy conocido, hace muchos años atrás, un hombre que llenaba, en los estadios, 50 mil, 60 mil gente, y este hombre, testificaba que, el día, que él dio la campaña, donde más gente, donde más gente, se salvó, él testificaba, que si esa noche, Cristo hubiese venido, él se hubiese quedado, porque él estaba en pecado, él estaba mal, delante de la presencia de Dios, fíjese, este hombre decía, que el día, de la campaña, que él más gente, fue a verlo, que más gente, se convirtió, esa noche, si Cristo hubiese venido, él se hubiese quedado, pero hoy, hoy en día, la gente mata, por verse bien, delante de los hombres, hoy los ministerios, se pelean, por ver cuál es el más grande, esto es horrible, lo que está pasando, esto es horrible, lo que está pasando, esto es horrible, lo que está pasando, claramente decía, la escritura, aleluya, que el amor de muchos, se enfriaría, hoy solamente, se quiere vivir, de apariencia, así como vivía, el pulo de Israel, en este capítulo 7, de Jeremia, así como Pablo, le decía, ahorita con lo que les traje, que Pablo le decía, a los romanos, que no nos conformemos, este siglo, hay gente que se conforma, en este siglo, hay gente que están conformados, pero Pablo le decía, a la iglesia de Roma, le decía, transformados por medio, de la renovación, de nuestro entendimiento, para que comprobéis, cuál sea la buena voluntad, de Dios, agradable y perfecta, hay gente, mi amado hermano, que no están comprobando, cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta, se están agradando, ellos mismos, le están agradando, a los hombres, pero no le están agradando, a Dios, así que en esta hora, mi amado hermano, hemos predicado, este mensaje poderoso, aleluya, mejorar vuestros caminos, es tiempo de mejorar, vuestro camino, mi amado hermano, no sigamos caminando, engañado, el pueblo de Israel, pensaba que iba, por un buen camino, pero Jehová tuvo que hablar, si mi amado, así que en esta hora, si alguien, ha escuchado esta palabra, si alguien, aleluya, ha sido tocado, por este mensaje, vamos al cielo, padre en esta hora, te damos gloria, Dios, te damos honra, yo te pido señor amado, por todo y cada uno, de mis hermanos, Dios mío, yo te pido, que tú te glorifique, que tú te sigas moviendo, Dios mío señor, después de que acabe, este mensaje, este programa, Dios, yo te pido, desde el cielo, que esta palabra, haya caído en buena tierra, Dios, que tú envíes la lluvia temprana, en la lluvia tardía, desde el cielo, para que se vea el fruto, para que se vea el cambio, desde el cielo, yo te pido, Espíritu Santo, que tú te sigas glorificando, de manera especial, Dios mío, a través de Radio Potrello Tiempo, bendice a mi hermano, por Dios mío, Señor, aleluya, dale fuerzas, para que él pueda seguir, hacia adelante, aleluya, y él pueda seguir, con este ministerio, desde el cielo, el cual tú lo has puesto, Dios mío señor, como una luz, en medio de las tinieblas, yo te pido, Dios mío señor, que tú te glorifiques, a través de esta zona de etérea, en el nombre poderoso, de nuestro señor Jesucristo, te lo pedimos, creyéndolo señor, amén, y amén, Dios te bendiga, Dios te guarde, mi amado hermano, este es el pastor, esto es el piñero, que por la gracia, y la misericordia, de nuestro señor Jesucristo, hemos sido, Dios mío señor, perdonado, y traído, a la verdad de Cristo, para predicar las verdades, del evangelio, en este último tiempo, así que Dios te bendiga, Dios te guarde, y vamos a seguir hacia adelante, buscando del señor, oración, ayuno, sometimiento, congregándonos, mi amado hermano, dando frutos, y haciendo buenas obras, son elementos, elementos que necesita la iglesia, así que Dios te bendiga, Dios te guarde, bendito señor. Dios te bendiga, Dios te guarde, te habla el pastor Héctor Piñero, queremos hacerte una invitación, si no tienes donde congregarte, te invitamos a la iglesia de Dios incorporada, en Oklahoma City, en Oklahoma City, nuestra dirección está, en el 6236 sureste, calle 15, Midwest City, Oklahoma, 73110, Los servicios son, los servicios son martes 7 y 30, jueves 7 y 30, los sábados a las 9 y 30 de la mañana, estudio bíblico, los sábados a las 7 y 30 de la noche, culto de adoración, si quieres escuchar la palabra de los últimos tiempos, te invitamos, la iglesia de Dios incorporada, Oklahoma City, 6236 sureste, calle 15, Midwest City, Oklahoma, 73110, al frente del Rose College, Dios te bendiga. Lunes, la programación, en aquellos días, con el pastor Héctor Piñero. La humanidad entera, se ha dado cuenta, que algo tremendo está pasando, algo que no se da todos los días, gloria es el nombre de Jesucristo, algo que, mire mi hermano, usted tiene que entender, que el que no se da de cuenta, es porque no se le ha sido revelado, 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 sus ojos espirituales, no están abiertos, por eso es necesario, que la iglesia del Señor, se mantenga, proclamando, las verdades bíblicas, que verdades bíblicas, bueno, que Cristo regresará, de nuevo, por su iglesia, aleluya, que no es tiempo, aleluya, de callar, es tiempo, de abrir la boca, y que declaremos, aleluya. Aquí en Radio, Postre los Tiempos, la programación, en aquellos días, con el pastor Héctor Piñero, lunes, 10 de la noche, hora local, de Boston, Massachusetts, postrerotiempo.org.